Desde el fondo de mi refugio Que andas persiguiendo un sueño Que una vez se te perdió Sé que lo encontrarás Mira con los ojos del alma Que hay tanto por alcanzar Que se esperen las urgencias Ya tendrán su lugar Y ahora lo único importante Es como saber llegar A fundirse con el sueño universal Llegó el nuevo milenio Lleno de sueños Y aquel que estás buscando Viene en su interior Y este nuevo milenio Grande y pequeño Es claramente un mensajero Del amor Hoy de nuevo en mi refugio Tus ojos volví a mirar No había rastros de lluvia Y salí a caminar Siento que algo está cambiando En la clandestinidad Siento ganas de gritar Llegó el nuevo milenio Lleno de sueños Y aquel que estás buscando Y aquel que estás buscando Viene en su interior Y este nuevo milenio Grande y pequeño Es claramente un mensajero Del amor Llegó el nuevo milenio Llegó el nuevo milenio Lleno de sueños Lleno de sueños El sueño que he buscado Viene en su interior Y este nuevo milenio Grande y pequeño Es claramente un mensajero Del amor Llegó el nuevo milenio Lleno de sueños Lleno de sueños Llegó el nuevo milenio Llegó el nuevo milenio